Del progreso en la devoción Episodio 16 Pues nos envía Dios tan a menudo las inspiraciones por sus ángeles. También debemos nosotros, y por el mismo medio, enviar al cielo nuestras inspiraciones, las santas almas de los difuntos que están en el paraíso con los ángeles. Y como dice nuestro Señor, iguales y parejos a los ángeles, hacen también el mismo oficio de inspirar en nosotros, y aspirar por nosotros mediante sus santas oraciones. Filotea mía, juntemos, pues, nuestros corazones a estos celestes espíritus y dichosas almas. Porque así, como los pequeños ruiseñores aprenden a cantar con los grandes, así, por el santo comercio que haremos con los santos, sabremos mejor rezar y cantar las alabanzas divinas. Yo diré el salmo, decía David, a la vista de los ángeles. Honra, reverencia y respeta con un especial amor, la sagrada y gloriosa Virgen María, que pues es madre de nuestro soberano Padre, por consiguiente será nuestra abuela. Valgámonos, pues, de ella, y como hijos suyos, arrojémonos en su regazo, con una confianza perfecta. A cualquier hora, y en cualquier ocurrencia, invoquemos esta dulce y piadosa Madre. Invoquemos su amor maternal, y procuremos imitar sus virtudes. Sea para con ella siempre nuestro corazón, como el de un hijo para con su madre. Hazte muy familiar con los ángeles, míralos a menudo, invisiblemente presentes a tu vida, y sobre todo, al cual estás encomendada. También los de las personas con quien vives, y especialmente el tuyo. Suplicios a menudo, alábalos de ordinario, y pídeles su ayuda y socorro en todos tus negocios, sean espirituales o temporales, para que cooperen en tus santas intenciones. El gran Pedro Fabro, primer sacerdote, primer predicador, primer lector de teología de la Santa Compañía del Nombre de Jesús, y primer compañero del Santo Ignacio, fundador de ella, viniendo un día de Alemania, donde había hecho grandes servicios a honra y gloria de nuestro Señor. Y pasando a este obispado, lugar de su nacimiento, contaba que habiendo pasado muchos lugares de herejes, había recibido mil consuelos saludando, luego que llegaba a cada parroquia a los ángeles protectores de ellas, en los cuales había conocido, sensiblemente, haberle sido propicios, así para librarle de las emboscadas de los herejes, como para darle muchas almas blandas y dóciles, para recibir una saludable doctrina. Y decía esto con tanto espíritu, que una mujer de calidad, entonces moza, habiéndolo oído de su misma boca, lo contaba, no ha, sino cuatro años. Esto se entiende, más de sesenta años después, con un extremo sentimiento. El año pasado recibí, no pequeño consuelo, consagrando un altar en el mismo lugar y puesto, donde fue Dios servido naciese, este gran varón, que fue en Villaret, aldea pequeña entre nuestras más ásperas montañas. Escoge algunos santos particulares, cuya vida puedas mejor gustar e imitar, teniendo en su intercesión una particular confianza. El de tu nombre ya se te señaló desde tu bautismo. Continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!